La inteligencia. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar su unidad determinada de la realidad. Esta no es exclusiva de los seres humanos. Animales han mostrado que poseen inteligencia. Sin embargo, podemos asumir que la raza humana es la más inteligente en el mundo, por ahora. Unos llaman esta capacidad un don divino, heredada de dioses. Sin embargo, me resulta fascinante el saber que en algún momento de nuestra historia empezamos a cuestionarnos más cosas y comenzamos a utilizar esa inteligencia para resolver problemas. Utilizar el fuego a nuestro favor, crear armas, cultivar, expresarnos, pensar el por qué estamos en este planeta, ser conscientes de nuestra propia existencia. Debió ser fascinante ser el primer ser en pensar en esas cosas. Con el desarrollo de la tecnología estamos cerca de crear inteligencias artificiales que se comporten como tú o como yo, sin que notemos la diferencia entre ellas y un humano. Estos serán seres ajenos al tiempo, ajenos a enfermedades físicas, con capacidades de aprendizaje extraordinarias y tentativamente carentes de sentimientos. No me parece descabellado que la inteligencia artificial sea nuestro legado como especie y que los primeros seres que viajan a otros planetas. El siguiente paso en la evolución ni siquiera tenga pulso.